Bienvenidos a los servicios informativos de Televisión Egin, hoy es jueves, 6 de junio, y les contamos las noticias más importantes del día. Ecovidrio hará en Egin este lunes, día 10, un escape room para fomentar el reciclaje de envases de vidrio entre jóvenes. El escritor Gustavo Martín tuvo un encuentro con los lectores en el Museo de Semana Santa en las Duodécimas Jornadas Literarias, hoy, en turno de Reyes Monfone. Entrevistaremos al vocal de la Asociación Cultural Amigos del Corpus, que nos contará las novedades en la festividad de este año. Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro, encargada del reciclado de residuos de envases de vidrio en Castilla-La Mancha, ha puesto en marcha un escape room del reciclaje. Este escape room, que se llevará a cabo en el recinto ferial, tiene el objetivo de fomentar el reciclaje de residuos de envases de vidrio entre los más jóvenes. En este caso, la actividad estará orientada principalmente para alumnos de quinto y sexto de primaria, así como para todos los de secundaria, pero también habrá por la tarde una posibilidad de intervención de cualquier tipo de visitante que pueda haber en este tipo de actividad. O sea, que será una actividad libre para todos los participantes, que obviamente deberán de ser a través de pequeños grupos. En este caso, el escape room que ha planificado Ecovidrio se va a desarrollar en 31 localidades de Castilla-La Mancha y, como decíamos, agradecemos sinceramente que nuevamente Egin esté dentro de esas actividades. Los datos de Egin son buenos en cuanto al reciclaje, se ha incrementado en los últimos años, pero no es suficiente al estar por debajo de la media provincial. Como datos, tal vez para poder afrontar lo que es la realidad del reciclado que tenemos en nuestro municipio, cabría decir que en Egin, en el año 2018, se han reciclado 381.230 kilos de vidrio, lo que da magnitud del gran volumen de reciclaje que se ha realizado con este elemento, lo que supone un 12,6 kilos por habitante. Yo creo que, si lo miramos en un periodo de las dos últimas décadas, esto supone que a nivel general se ha incrementado desde un 30% que se reciclaba en el año 2000 a un más de un 75% que se está reciclando en estos momentos, no solo en Egin, sino en todo el ámbito de nuestra región y que, en el caso concreto de Egin, disponemos de 155 iglús para los envases de vidrio, que supone un iglú por cada 195 habitantes. El ratio es bastante importante y con eso se intenta dar las facilidades a todos los ciudadanos para que puedan realizar esta labor de reciclaje. Y por eso, tal vez, sean los datos que tenemos, aparte de las diferentes campañas de concienciación que han venido realizando y los diferentes concursos, recordamos, particularmente, uno de los que más me ha alegrado porque tuvimos grandes resultados fue el del concurso con los colegios de los niños cuando se incitaba a que reciclasen y aportaran a los contenedores en concreto el vidrio y tuvimos varios colegios de nuestra localidad que estuvieron en los primeros puestos de reciclaje. Esta actividad forma parte de la Semana Mundial del Medio Ambiente. Viene enmarcado en esta fecha que nos coincide con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y, bueno, pues hay otra serie de actividades también previstas, realizadas de forma conjunta a esta actividad y como, por ejemplo, va a ser la visita de un grupo de personas, de 36 personas, de nuestro municipio a la planta de reciclaje de Albacete, a la planta de residuos sólidos urbanos de Albacete, donde también van a tener ocasión de poder ver cómo se trabajan todos los residuos de los contenedores que en masa llegan a esa planta, para que realmente no pensemos que nuestra gestión sólo se limita al trabajo de depositar una bolsa de basura en un contenedor, sino que es mucho más complejo y que lleva a un trabajo bastante peculiar a la hora de hacer toda la gestión, con la clasificación y el destino final que va a tener cada uno de esos destinos. Yo animo a todos los ciudadanos a que participen, a que conozcan esta actividad que se va a realizar en el recinto ferial. Será un camión, un trailer, el que hará de esa run de la que se intentarán escapar todos los que quieran entrar y se atriban a entrar a ella. También prometemos que nadie se va a quedar eterno ahí. Y que, bueno, pues que agradeciendo nuevamente a Ecovidrio que cuenten con nosotros para hacer esto, les animamos a que sigamos en esta línea también de actuación, porque creemos que es muy importante en este material, como en el resto de materiales, que la concienciación que tengamos ciudadanas sobre estos aspectos de reciclaje, pues sea fundamental para conseguir un mejor planeta en el futuro, como dice el refrán, un grano no hace granero, pero siempre ayuda al compañero. Por lo tanto, nuestras actitudes son las que marcarán los designios de futuro de todos nuestros ciudadanos. Desde la empresa quieren mejorar la acción de reciclar. Casi 13 kilos por habitante y año. Son cifras que se pueden mejorar, que aún nos queda algo de camino por mejorar en el reciclado de vidrio. Y se mejora pues con acciones como esta, como acciones como las que desarrollamos en los coles. Acciones de concienciación que en definitiva lo que tratan es pues de que ese 20 y pico por ciento de vidrio que se nos va por otra vía, pues no se vaya por esa vía y vaya a través del contenedor verde para tener infinitas vidas. Quieren hacer pensar a la población y trasladar los retos que nos plantean los residuos con visión de futuro. Los objetivos que nos marcamos es que los visitantes recapaciten sobre la sostenibilidad, sobre el destino de nuestros residuos. Por eso va muy ligado también a esa visita que tenéis planificada. Qué desafíos hay medioambientales actualmente. Hay que comprender también los diferentes tipos de consumo, porque estamos hablando de ecovidrio, pero en el Skate Room también se va a dar una pequeña charla antes de que entre cada grupo de 15 minutos y vamos a hablar de todos los residuos en general, porque al final la concienciación debe de ir por todas las vías y por todos los materiales. Se trata también de que los alumnos que van a visitar el Skate Room y que van a participar de él, pues que también encuentren y entiendan las soluciones que tenemos a la problemática de los residuos de hoy. En definitiva, es centrarnos muy mucho en la concienciación, en ponernos en la realidad de la problemática de los residuos y de que si queremos realmente un futuro mucho más sostenible, pues debemos de colaborar en particular con el reciclado de vidrio. El vidrio es de los residuos con más ventajas a la hora de reciclar. Porque el vidrio tiene una serie de ventajas que lo hacen, pues podríamos decir que medioambientalmente perfecto. Podemos reciclar infinitas veces, es decir, que un envase de vidrio que depositamos en el contenedor verde nos va a dar vida a otro envase exactamente igual, con las mismas propiedades, calidad e incluso casi la misma cantidad que era. Además, cuando llevamos un envase de estos a un horno a fundir, necesitamos menor energía para fundirlo que cuando fundimos materia prima, que es arena de sílice. Por lo tanto, al utilizar menos energía, estamos emanando menos gases de efecto invernadero al medioambiente. Y lógicamente, si estamos utilizando el vidrio como materia prima, no vamos a utilizar arena, no vamos a tener que extraer de la naturaleza más materias primas. Con lo que es que estamos hablando que más que un residuo es un recurso y es una lástima que muchas veces ese recurso, pues por no depositarlo en el contenedor verde, vaya por otras vías. Lo definen como el material medioambiental perfecto por no contaminar. El vidrio ni contamina, ni emana, ni se degrada en el tiempo. Es un material inerte. El vidrio está hecho de arena de sílice, que es arena de playa, y después en mucha menor cantidad por fundentes, estabilizantes, los colorantes que le dan, que son más minerales. O sea, no tiene nada tipo plástico. Pero eso es una decisión de la empresa del envasador al final. Es decir, que o por normativa o por decisión del envasador es hacia donde tiene que tender la cosa. Logísticamente, pues hay que tener en cuenta que el vidrio pesa más que otros materiales. Entonces, pues bueno, logísticamente tiene una serie de inconvenientes y, pero bueno, medioambientalmente se puede decir que es el material perfecto. Tercer día de las duodécimas jornadas literarias en el Museo de Semana Santa. Ayer, con el encuentro con el autor Gustavo Martín. En esta tercera jornada de la jornada literaria, valga la redundancia, bueno, pues tenemos a Gustavo Martín Garzo, una persona que ha escrito leyendas, que ha llevado a cabo distintos tipos de libros, sobre todo libros en los que la figura femenina ha sido el eje fundamental de esas novelas. Y una persona que sobre todo defiende los encuentros con los lectores como parte fundamental de un enriquecimiento, no solamente para los propios lectores, sino también para el propio autor, que le ayuda a seguir transmitiendo y a seguir avanzando en la manera de afrontar las siguientes novelas y la siguiente manera de seguir escribiendo. Y bueno, pues una persona que yo creo que nos va a transmitir mucho en esta tarde y que sobre todo va a hacer posible que veamos y que inspiremos la, y que veamos la literatura a través de sus ojos. Y eso siempre es enriquecedor. El laureado autor define estos encuentros con los lectores como los lugares donde viven los libros. La verdad es que la mejor impresión que se puede tener yo creo que es en estos lugares donde los libros viven y donde se justifica, porque al fin y al cabo un libro yo creo que empieza a existir de verdad cuando encuentra a sus lectores. Y yo creo que que haya actos así en los pueblos y en las ciudades es la mejor manera de defender la cultura y defender este mundo del libro. Los libros los definen los lectores, no el escritor. Un libro tiene que ser escrito por alguien, pero para existir como libro debe ser leído también por alguien. Es cuando se cierra el ciclo. Entonces yo creo que el acto de la lectura es un acto de creación tan importante como el acto de la escritura. Y claro, un escritor cuando termina un libro no sabe exactamente qué libro ha escrito y por lo tanto siempre anda deseoso de encontrarse con la opinión del lector, que le diga de qué manera ese libro ha podido llegar a su vida y formar parte de ella, ¿no? Y si consigue eso, desde luego es el mejor premio que puede recibir. Estos actos potencian la pasión por la lectura. Vivimos en un país que no es demasiado lector, pero yo creo que claro que actos como estos pues contribuyen a, digamos, a potenciar ese encuentro del lector con el libro. Y que es lo que deseamos todos, porque en el fondo la literatura yo creo que habla absolutamente de cosas esenciales. O sea, las cosas más esenciales de nuestra vida son de las que dan cuenta los libros. Es decir, un escritor se alimenta de la vida para escribir sus libros y de alguna forma a través de la escritura devuelve a la vida lo que ésta le ha podido dar, ¿no? Entonces en ese sentido en los libros está absolutamente todo. Y lo deseable es que la gente encuentre el camino hacia ellos y pueda encontrar todo lo que guardan, todos los tesoros que guardan. Ha sido Premio Nacional de Narrativa, Premio Nadal o Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, aunque le parece que el mejor premio que se le puede dar es el encuentro con el lector. Es un estímulo para continuar porque la profesión del escritor es muy solitaria, te pasas mucho tiempo solo y a veces tienes dudas acerca del valor de lo que haces. Entonces el premio es una manera de decirte que tal vez no has andado del todo descaminado al escribir ese libro. Pero yo insisto que el verdadero premio para un escritor es el encuentro con el lector, con ese lector que desde su intimidad abre el libro, lo lee y lo hace suyo. Ese es el verdadero premio de un escritor. Leer es importante ya sea en papel o por medio de las nuevas tecnologías, siempre que se respeten los derechos al autor frente a la piratería. Evidentemente el escritor es un oficio. Lleva muchísimas horas escribir un libro y lo ideal sería que pudiera vivir de eso que hace. Pero lo de leer en internet a mí no me parece mal, siempre y cuando evidentemente se paguen unos derechos por leer ese libro. Lo importante no es el medio en el que se lee sino lo que se lee. Entonces que igual da que sea en papel o que sea a través de la pantalla de un ordenador. Yo creo que eso es indiferente. Siempre que el libro merezca la pena ser leído. Martín Garzo es un narrador de fantasía y tiene el feminismo como tema transversal. Yo lo que hago es escribir historias. Algunas de esas historias cuando están llenas de fantasía y de locuras, pues en fin, la gente piensa que están destinadas a los niños. Pero yo no creo que solamente los niños puedan gozarlo. Por ejemplo, yo soy un gran amante de los cuentos maravillosos, de los cuentos de hadas y creo que los adultos pueden sacar de esos cuentos muchísimas cosas importantes, digamos, para su vida. Aparte de la belleza que hay en ellos, es que algunos de los más grandes poemas que ha escrito el hombre están contenidos en esos cuentos. Entonces, básicamente lo que me siento es un narrador. Incluso cuando escribo un ensayo, siempre procuro que ese ensayo, ese artículo, sea lo más parecido a un cuento, a algo que estoy contándole a alguien. Siempre con el deseo, por una parte, de detener su atención y por otra parte, como es lógico, de hacerle feliz con eso que le estoy contando. Los club de lectura les sirven a los autores para saber a qué manos llegan sus obras. Yo creo que tiene muchísima importancia y que es un invento maravilloso, precisamente porque propicia ese encuentro entre el lector y el escritor. Y es una cosa que, por una parte, el lector desea encontrarse con el escritor de ese libro que le ha podido gustar y también el escritor lo está deseando, pues porque así obtiene una ligera información acerca de lo que él ha escrito. Claro, un escritor cuando escribe un libro, el libro se edita, llega una librería, pero nunca sabes a qué manos va. Entonces adquiere una vida propia de la que no sabes absolutamente nada. Y a través del club de lectura te llegan ecos de esa vida que ha tenido ese libro separado de ti. Desde la Concejalía de Cultura valora muy positivamente la alta participación de estas jornadas y la implicación de los club de lectura. Estas jornadas literarias, que en esta cuarta edición cumplen un ciclo, ya que anteriormente habían estado diez años que no se habían realizado, han sido unas jornadas que han ido marcándose por cada vez el mayor reconocimiento del público. También es verdad que los club de lectura ayudan muchísimo a que estas jornadas vayan creciendo cada vez más. El encuentro provincial de club de lectura, que tuvimos hace muy poquito, también en el mes de mayo, han hecho posible que la lectura sea cada vez, se abra un camino más grande. Yo creo que en este Ecuador, como bien dices, de las jornadas podemos comprobar que la lectura no es algo que se encuentre estancado en las bibliotecas o que se encuentre metido solamente en un libro. Creo que la lectura y sobre todo los libros se hacen extensibles y hacen que nos unamos más y por eso estas jornadas y esta manera de seguir creciendo con la cultura. Y es el momento de conocer la información meteorológica gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Mañana esperamos cielos despejados en la provincia de Albacete con presencia de algún intervalo nuboso por la mañana. En cuanto a las temperaturas, las mínimas en ascenso en el norte y con pocos cambios en el sur, hablamos de valores de 9 grados en Alcaraz y Almanza a primeras horas, 10 en Chinchilla, 12 en Albacete y Elche de la Sierra, 13 en Ellín y La Roda. En cuanto a las máximas irán en descenso en el norte, algo más ligero ese descenso en el sur, 29 grados tendremos en Almanza y Ellín, 28 en Elche de la Sierra, 27 en Albacete, 25 en Chinchilla y La Roda y 24 en Alcaraz. Y ahora les vamos a hablar de tradición, concretamente de la tradición del Corpus Christi aquí en Ellín y por ello tenemos a Rafael Pérez, él es vocal de la Junta, muy buena Rafael. Muy buena pista. Bueno, cuéntanos porque creo que este año tenéis un programa bastante importante para la festividad del Corpus, háblanos de ella. Empezamos ya este viernes con el primer acto, el día 7 y ya no terminaremos, si Dios quiera, hasta el día 30 de junio. Bueno, el 7 comenzáis con una exposición, ¿qué se puede encontrar la gente en esta exposición? Mañana tendremos la presentación del cartel, además tendremos este año exposición de la restauración de la carroza, ya que se ha invertido en conservar el patrimonio, ya que nunca habíamos hecho restauración de lo que es la parte principal del templete, este año se ha podido por parte de Pablo Nieto. Además tendremos intervención de Santa Cecilia y la presentación del cuadro en nombre de María Cuerda. Cuéntanos un poco esa restauración, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido muy costosa? A ver, ha sido una intervención y un proyecto que ha supuesto un presupuesto elevado, pero a la larga no sale rentable, ya que se encontraron unas condiciones que al fin y al cabo ya por los años simplemente ha ido deteriorándose. Pero bueno, esa intervención y esa apuesta de futuro siempre por engrandecer y conservar, o sea que echando cuentas al fin y al cabo no es dinero, sí, pero... Bueno, es invertir, ¿no? También en vuestra propia asociación, ¿no? Patrimonio. Patrimonio vuestro. Y háblanos, ¿llevas mucho tiempo tú dentro del Corpus? Dentro del Corpus me he criado, podría decir que he echado los dientes allí, como miembro de la Junta desde hace dos años, desde mi mayoría de edad, pero bueno sí, muy vinculado siempre y con ganas de trabajar siempre. ¿Y cómo entra alguien tan joven como tú en esto, por ejemplo? Es una pregunta que me hacen mucho. Al fin y al cabo, yo creo que cuando tú empiezas en un sitio desde el principio, desde que naces, al fin y al cabo es muy raro que aunque tengas una edad y se piense que siempre deberías de hacer otras cosas, el estar arraigado a algo y a una tradición te da pie a colaborar y a trabajar por no perder aquello que te han enseñado cuando eras pequeñas. Y entonces yo creo que mi proyecto y mi trabajo vienen de ahí. Hablanos un poco de la asociación Amigos del Corpus, ¿no? Se llama así. Bueno, ¿cuáles son vuestros proyectos? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cuál es vuestro día a día? Nuestro día a día en realidad es siempre querer engrandecer. Es nuestro pensamiento desde el día uno hasta el día de la procesión que para nosotros sería el último. Se trabaja mucho con el tema del serrín, de las alfombras. Este año, por ejemplo, hemos tenido algo más de bajón. Estos últimos años los colectivos han ido bajando un poco, pero bueno, intentando siempre motivarlos. Siempre buscamos que el pueblo de Beijing sea un día en el que salga a la calle, en el que quiera trabajar, en el que se vuelque, en el que recordemos que el Corpus no viene ahora y no es una fiesta de ahora, sino una fiesta del pasado que queremos seguir conservando. Es un día a día en el que nos gusta trabajar siempre en equipo, en, digamos, como bien dice el nombre, asociación cultural Amigos del Corpus. Llevamos un prototipo más de amigos, de querer trabajar todos juntos. La verdad que muy contentos. Tenéis un buen equipo de trabajo, hacéis muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Porque ahora hablamos del programa de este año, ¿no? Pero tenéis un buen equipo para trabajar. Sí, hombre, está claro que al fin y al cabo, por ejemplo, yo siempre lo digo, una hermandad de Semana Santa prepara su hermandad y al fin y al cabo, entre todos, preparan una festividad. Aquí es lo mismo, preparamos festividad y procesión. Entonces, necesitas a gente que ya no solo los que están en la Junta, sino gente catequista, adoradores, que siempre necesitas gente que te apoye y te ayude a organizar y a trabajar. La verdad es que tenemos un buen grupo de trabajo. Y háblanos un poco, ahora hablamos de cómo va a ser este año y todo lo que vais a hacer, pero háblanos cómo era o cómo empezó aquí en Egin, por ejemplo, la tradición del Corpus. La tradición del Corpus Christi, ahora mismo, con temas que estamos viendo en la asociación, es la primera cofradía que se funda en Egin, la cofradía de Jesús Sacramentado y Santísimo Sacramento. Se perdió en el tramo de la Guerra Civil y después de la Guerra Civil, a mediados del siglo XVI, nace, perdón, a mediados del siglo XIX, nace como una asociación cultural arraigada al Ayuntamiento de Egin, aunque represente, como yo me gusta decir, la procesión de procesiones de la Iglesia. Ahora estamos viendo temas de estatutos eclesiásticos y empezarán a mover cosas nuevas. Y bueno, pues, es una procesión que se viene igual desde hace muchísimos años, en la que se ha ido innovando, porque realmente lo que es alfombras se llevan haciendo alrededor de unos 30 años, no más. En plan, que al fin y al cabo siempre ha sido una procesión que no ha variado en su protocolo, en plan de carroza, estandarte, niños de comunión, pero se ha ido innovando poco a poco, porque, por ejemplo, los estandartes de las cofradías salen desde relativamente hace poco, las mujeres se incorporaron hace poco también, y las alfombras igual. Hemos ido siempre intentando engrandecer, guardando siempre nuestra tradición. Porque, claro, pensamos en alfombras, y a veces pensamos en el Che de la Sierra, pensamos en el Corpus también, en Castilla-La Mancha, el Corpus en todo lo que es importante, pero aquí también lo estáis intentando impulsar y realzar. Ahora mismo, este año, también da la casualidad que tenemos el décimo aniversario de nuestra declaración como interés turístico regional, que al fin y al cabo es un título que nos costó conseguir, porque es eso, al fin y al cabo en Castilla-La Mancha tú piensas Corpus y piensas Toledo, o piensas alfombras y piensas el Che de la Sierra, pero al fin y al cabo nosotros creo que no buscamos el competir ni el ser mejor que nadie, sino coger lo poco que tienen cada uno bueno y nosotros poder hacerlo, en plan, coger de todo lo que podemos. Mira, Rafa, ahora estamos viendo imágenes del Corpus. Madre mía, es el del año pasado. Exacto, háblanos un poco de qué va a cambiar y qué van a poder ver en el nuevo trono. Pues mira, este año, la parte de arriba, que es la que lleva la custodia, es la que se ha restaurado, ya que las cuatro columnas que tiene estaban ya muy agrietadas, el oro estaba muy desvanecido, muchos, la plata estaba muy oxidada y además el oro, el oro, pues quieras que no, al fin y al cabo de los años, te estoy hablando de un templete que puede tener fácilmente unos 150, o sea, que es que al fin y al cabo era un templete necesario de restauración. Además, este año contaremos canadornos florales diferentes, ya por ir innovando, resaltar otras cosas. Lo que es en custodia y carroza veremos cositas nuevas. Bueno, pues háblanos de la programación que tenéis, porque tenéis programa desde el mañana, día 7, hasta el día 30. Háblanos qué pueden disfrutar los seguidores. Pues mira, a partir de mañana tendremos la exposición, que hago un llamamiento, creo que va a ser un acto especial, como siempre, pero este año, entre templetes y tal, creo que va a ser algo diferente y algo más ameno y llamativo, por lo que hago un llamamiento que la gente creo que disfrutará del momento en torno al Corpus, ya la festividad. Deja de hacer un llamamiento, diles la hora y el lugar. Lo haremos mañana en la Asunción, la parola de Nuestra Señora de Asunción, a las 8 y media después de misa. Después ya nos vamos a la semana de nuestra festividad. Este año tenemos una innovación, ya que en Allín, el jueves festivo del Corpus, no se ha hecho nunca, ninguna actividad, ni que desde la asociación hemos pensado que es un día importante, aunque nosotros lo celebremos el domingo, y este año va a haber una exposición del Santísimo durante todo el día. El Señor estará expuesto en la iglesia, en solemnidad y con su música y tal, y la verdad es que va a ser un momento de oración que, al fin y al cabo, en nuestra asociación resaltamos mucho a lo que queremos hacer la festividad, es al Santísimo y a la fe y de la iglesia. Entonces creo que va a ser un momento más solemne, más íntimo, en el que el pueblo de Allín va a poder disfrutar de lo que es el Santísimo expuesto en la custodia, y va a salir, queríamos decir, en algo que no va a ser la procesión, va a ser la única manera de ver la custodia en nuestra asociación expuesta sin procesión. ¿Y crees que desde que es fiesta regional, el día del Corpus, es un error no hacer la procesión ese día, o no lo es porque en fin de semana, o como se hace en nuestros pueblos, es más interesante porque atrae a mayor número de personas? Es debatible porque tiene varios puntos de vista. A nivel de procesión, sí es posible que a lo mejor el jueves sería el día, oficial sería el día. Pero al fin y al cabo, pensamos que un sábado y un domingo, como que la gente de Allín está muy arraigada a lo que le ha gustado hacer y a su tradición. Si lo hiciéramos un jueves, creo que además sería muy difícil hacer alfombras por el tema de la organización, de que la gente trabaja el miércoles por la noche. Pero fuera de eso, sí es verdad que la gente de Allín está muy arraigada y le gusta, yo creo que es un domingo en el que la gente se mueve, tú sabes al pueblo, ves la gente arreglada, le gusta. De momento creo que es bueno continuar con lo que tenemos y además muchísima gente de Allín se va a Toledo y no es prestigio en absoluto porque creo que también debemos respetar nuestras comunidades vecinas, ya que si la gente de Allín respeta y quiere subir al Corpus de Toledo, lo veo un acierto, ya que al fin y al cabo es nuestra capital y creo que es una procesión digna y que merece verla, o sea que podemos compaginarnos entre todos. Las alfombras, háblanos de esas estupendas alfombras, os cuesta conseguir gente, me estabas diciendo que habéis bajado un poquito, el número de participación, ¿cómo hacéis el llamamiento para que venga la gente además a hacer esas obras de arte? Pues ahí está, después del jueves del Corpus ya pasamos al sábado, que sería la noche típica de las alfombras. Hemos tenido un considerable bajón, digamos, pero bueno, creo que consta más de interés de lo que íbamos hablando antes, de gente joven a lo mejor, de gente que se ha ido cansando y tal, pero bueno, es algo por lo que trabajamos, como se puede estar viendo las imágenes, eso del año pasado. Este año, por ejemplo, tenemos muchos serrines adelantados por el tema de que el año pasado llovió y bueno, pues, se pueden ver cosas muy buenas a lo largo de la noche. El llamamiento que se les hace, pues al fin y al cabo, nosotros no podemos ni obligar, pero la gente en Ejín, los que están arriesgados a una tradición, como siempre destaco, les gusta y trabajan por algo, por engrandecer algo. Y bueno, pues, los colectivos que nos quedan se nos notan con muchas ganas de trabajar, desde luego. Y hay otros que yo sé que, por circunstancias que pasan ahora en el momento, que todas las asociaciones, todas las confederías y todas las enmandades tienen momentos de altibajos, de gente colaboradora, gente de todo. Y entonces, pues bueno, creo que estos años, digamos que han sido malos, pero yo tengo fe en poco a poco ir rescatando algo. Al menos de esa noche, ¿cómo salir de la noche de las alfombras, por así llamarla, no? ¿Cómo lo vive la gente que participa? La gente que lo participa, yo creo que es una noche que se espera en sus asociaciones, porque es una noche de convivencia dentro de las propias enmandades, dejando el corpus a un lado. Creo que es una misma noche de convivencia, de cenar juntos, de tirarse toda la noche de risa, de entre todos hacer algo por algo, pero en realidad es más suyo, porque es algo, un momento de colaboración. Y además, como es algo que se hace en la calle, y todas las enmandades y todas las cofradías comparten calles y las asociaciones, perdón. Creo que es una cosa de hermanamiento entre todos y unos ayudan entre otros, tú me dejas ser ríen, échate algo conmigo, es un momento de hermanamiento entre todos. ¿Se limitan los motivos? ¿Tenéis algún de los dibujos o cada uno puede hacer el diseño que quiera? Es libre, siempre relacionado con la festividad. Nosotros nunca hemos puesto impedimentos, siempre que se respete lo que va a pasar por encima de la alfombra. ¿Y os tienen que mostrar los diseños primero? Confiamos en todo. A ver, nos los van dejando, conforme van subiendo a por el serrín, pues mira, vamos a hacer esto, tú cuando ya les dejas los colores, sabes más o menos por dónde van a ir. Pero bueno, nosotros confiamos, nunca hemos tenido problema, algún pequeño inconveniente alguna vez, pero nunca hemos tenido problema. Y Rafa, si hay gente que no se esté viendo ahora mismo y esté interesado y a lo mejor no sabe, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues mira, hablar con cualquiera de la Junta, pasamos por la iglesia y hablando con Ricardo, por nuestra página del Facebook, nos puede escribir un mensaje y se pone en contacto con nosotros. Estamos abiertos a quien quiera. Bueno, ya llegamos al día grande, la procesión. Háblanos cómo es esta procesión y cómo la vivís vosotros dentro de la asociación. El día grande del corpus, ahí está, es la procesión de procesiones de Yin. Y de la iglesia. Entonces, es un día de preparativos en el que al fin y al cabo ha pasado todo y ya lo que tengas hecho es lo que tienes. Entonces, cuando tú te levantas, bueno, te levantas, te pegas la ducha después de las alfombras y sales de tu casa con el traje, ya piensas que lo que está hecho, está hecho. Entonces, desde dentro de la asociación, esta procesión nos la tomamos mucho como que queremos disfrutarla. porque si hemos fallado en algo, lo hemos fallado ya y lo que haya por arreglar se arreglará después. Entonces, es un momento, creo, de disfrutar, de hacer que el pueblo disfrute, de estar todos juntos y tener momentos de oración. Creo que es un momento importante en nuestra asociación. ¿Alguna cosa más que nos puedas contar de vuestra festividad? Nada, después del día 30 que acabamos con ello, tenemos el corpus chico como nosotros lo llamamos, la octava del corpus, que nada, es lo mismo que te iba diciendo, pues son distintos altares alrededor de la iglesia y el Santísimo sale a la calle y es paseado bajo palio con el cura y nada, que es lo mismo que te iba diciendo, que estamos abiertos a que la gente quiera hacer altares. Todas las proposiciones que la gente tenga por engrandecer es bien recibida para nosotros en su mayor, lo que quieran. Bueno, pues, ¿qué te parece si has hecho un llamamiento para la exposición? Pues, ¿qué te parece si invitas a toda la gente a que participe en vuestras actividades que las hacéis con tanto cariño? Además, de verdad, el pueblo está, nuestra asociación está abierta al pueblo y a las ganas de trabajar. O sea, nosotros nunca hemos tenido inconveniente y siempre buscamos eso, que la gente quiera trabajar y nosotros animarles. Saben que nuestras puertas están abiertas por y para lo que quieran. Pues, muchas gracias, Rafa, por habernos compartido esta actividad y todo lo que hacéis desde la asociación cultural Amigos del Corpus y por habernos presentado vuestras actividades. Muchas gracias. A ti, Víctor. Bueno, pues, con esto terminamos este informativo de hoy. Ya ven gente joven que lucha por el patrimonio, por defender las tradiciones y hacerlas cada día un poquito más grandes. Muchas gracias por su atención. Aquí terminamos los servicios informativos de Televisión Egin y que sean felices. ¡Gracias! 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 Gracias.